En dos hechos de similares características, la policía detuvo a dos hombres que dañaron vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública e ingresaron a los mismos para hurtar objetos. El primero de ellos ocurrió en las inmediaciones de Marco Bruto y 26 de marzo, próximo a las 3.30 de la madrugada. Un hombre dañó la ventana del acompañante de un auto e ingresó al mismo para apoderarse de la rueda auxiliar. El hombre, al notar la presencia policial, se dio a la fuga y fue perseguido por varias cuadras, siendo posteriormente detenido. Fue identificado como Johan Vásquez, de 24 años, poseedor de tres antecedentes penales, el cual, tras ser puesto a disposición de la justicia, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado, en grado de tentativa, a la pena de cuatro meses de prisión. El segundo hecho ocurrió en las inmediaciones de José María Montero y Guipuzcoa, próximo a las 3.30 de la madrugada. Los visualizadores de las cámaras de vigilancia observaron el momento en el que un hombre dañó un auto e ingresó al mismo, por lo que inmediatamente enviaron móviles al lugar. En pocos minutos llegó una camioneta policial y detuvo a quien resultó ser Jonathan Yaguno, de 25 años, poseedor de un antecedente penal. Tras ser puesto a disposición de la justicia, se lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado, en grado de tentativa, a la pena de cinco meses de prisión que se sustituirán por libertad vigilada.